¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Mañana vuelve a empezar la Major y por supuesto aquí tenéis el pique en Kongot y Andrinos de compañía. No nos fue mal en la primera semana, pero esta semana es más complicada y tenemos más puntos que conseguir. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver ese piquen. ¡Let's go! Bueno chicos, aquí estoy ya con los invitados de la segunda semana de Major. Como siempre, God, ¿qué pasa compañero? Muy buenas, qué ganas tenía con todo lo que hemos vivido en la previa con los equipos SIS y ahora es que ya viene Quantum Bellator Fight. ¡Madre mía, Winstrike! Lo que antes eran Quantum Bellator Fight y también tenemos Andrino. Muy buena, ¿cómo has visto la primera semana? Bueno, la verdad que partidos difíciles, pero bueno, no creo que haya salido tan mal del todo. Hemos tenido mala suerte con los enfrentamientos, toca decirlo, ¿eh? Bueno, os comentamos que hemos hecho 5 puntos de 9 posibles. Como sabéis, la primera semana es la más floja en cuanto a puntos. North, para mí el desastre, se puede decir, de esta primera semana. Optic, que después de ganar una drink aquí y hacer ese espectáculo fue un poco triste. Bueno, Optic, que no consiguió ganar a Big, fue ese enfrentamiento que a nosotros nos perjudicó porque eran dos equipos que teníamos y por lo tanto nos perjudicó. Bueno, pues, la putada. Vega Squadron, que ha sido la sorpresa. No entrenaban según Got hace dos meses, no jugaban y de repente se marcan un 3-2 y pasan de ronda. Y Astralis, que perdió contra Anillas y Pijamas en un partido bastante ajustado. Primera semana yo creo, chicos, que lo que más ha predominado han sido los overtimes, muchísimos. Una barbaridad. Veía esta mañana, creo que era un tuit, en el que el promedio de rondas jugadas en toda la fase era de 28. Teniendo en cuenta que hay alguna paliza siempre por ahí, que el promedio sea que prácticamente se juegan las 30 rondas en todos los partidos. Es una barbaridad. Y ahora vamos a ir a la fase de grupos, en la fase donde van a estar los 16 mejores equipos de toda esta Major. Y el primero que va a elegir va a ser Andrinos con el 3-0. ¿Quién crees que va a quedar aquí? ¿En qué equipo? Yo, por los enfrentamientos, creo que al primero voy a elegir a Liquid porque juega contra el que yo creo que va a ser también el 0-3. Juega contra Winstrike y les veo muy bien, les vi muy bien en el quali. Pasaron muy cómodos y pienso que también pueden hacer cosas grandes en la Major. Uf, me ha sorprendido esto, ¿eh? Go, ¿te opinas igual? Yo lo que pensaba era FaZe, porque tampoco tiene un cruce demasiado complejo. A ver, Big, hemos visto que han jugado más o menos bien, pero han dejado bastantes dudas. Y yo creo que FaZe va a venir muy, muy, muy viciados. Pero Liquid, la verdad, me parece la otra opción. Están jugando de una manera muy solvente y mucho cuidado con ellos. ¿Os parece que Astralis no está jugando al nivel que se esperaba, por lo menos en esta primera fase? No, o sea, me parece que Astralis ha aprendido la táctica del equipo grande de ir al trantrán y ya llegar a los play-offs. Que en otras ediciones lo que le pasaba es que se desfondaban al principio, ganaban 3-0, daban palizas. Llegaba el momento de la verdad y parecía que ya le habían dado todo y acababan perdiendo. De hecho, recuerdo el mejor en el que ganaron, si mal no recuerdo, creo que entraron 3-2 en play-offs. Sí, 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 sí. Astralis un poco haciendo esa la de vamos con el freno de mano echado, no hay prisa, esto es muy largo. Y acababan llegando, no sé si estarán para ganar. Yo creo que sí, por lo que les conocemos. Pues ya que estás hablando, Tugot, te voy a decir que elijas el 0-3. ¿Quién crees que va a ser? Aunque yo ya lo voy a coger. Un win-strike. Llevamos desde Atlanta dándoles 0-3, o sea, no voy a parar ahora. Y los hijos de puta pasaron, ¿eh? O sea, este equipo, que no gane el Major, ¿eh? Porque cada vez que ponemos alguien en 0-3, pasa. O sea, no sé cómo lo hacemos, pero pasa. Vale, pues yo voy a poner el primer equipo, Face. Yo creo que no hace falta hablar mucho, es un equipo que por plantilla, por lo que han ido haciendo, están yendo a más después de la vuelta de los Meisters. Y vamos a ver hasta dónde llegan. Yo pienso que el cuarto de final, sin lugar a dudas. Andrinos, el siguiente. Yo voy a coger por la vía rápida Astralis, que es el más fácil de todos. Creo que se va a clasificar. No sé si 3-0 o 3-1, pero creo que van a ir cómodos. Ah, por cierto, una pregunta. Si quitarais a win-strike del 0-3, o sea, aparte de win-strike, ¿qué equipo creéis que va a quedar 0-3? Complexity. Complexity, yo también, sí. Vale, por si queréis poner a Complexity, por la agafada de mi 0-3. Todos sabemos que con el 0-1 van a enfrentarse los dos. Sí. Ya lo sabemos. Con la suerte que tenemos. Vale, pues Scott. Made in Brasil. Made in Brasil. Hace falta hablar algo de... En la Zotac los vi espectaculares. Están mejorando muchísimo desde la entrada de Janko y yo creo que va a ser también uno de esos equipos peligrosos. Como Liquid, de los que parece que en los últimos meses siempre les faltaba un escaloncito para llegar a llevarse el título. Yo creo que aquí llegan preparados para ello. Vemos si les da, pero vamos. Para hacer grupos, yo creo que no nos va. Pues yo voy a elegir como cuarto a Navi. Aunque pienso que estos últimos torneos han estado a trancas y barrancas. Pienso que, hostias, es el año de Simple. El equipo le está ayudando a cumplir muchos objetivos. De hecho, ¿cuántos torneos han ganado este año ya? Un par, ¿no? Yo creo que... Tres. Pues este año yo pienso que es el año de Simple y creo que él lo sabe. Y veremos hasta dónde puede llegar este jugador a su equipo. Pues, Andrinos. Yo tenía pensado Navi también, pero creo que voy a coger a Fnatic, que lleva bastante tiempo sin competir bien. Y pienso que se prepararon muchos. O sea, van muy viciados. Les vi las horas en el Steam no hace mucho. Y van bastante viciados. Y creo que JW se va a sacar algo de la manga, que me va a gustar. Joflusa, capa. ¡Gott! Nick, viendo la previa que han hecho, me parece que este sume iros. Llevaban varios en los que no participaban, en los que acababan cayendo tanto los minors como en las previas. Aquí han venido, han arrasado 3-0, han ganado Astralis. Yo creo que Nick tiene ese halo de equipo grande de ser su torneo. No digo que vayan a estar para ganar, porque creo que a día de hoy están por debajo de los 3-4 grandes. Pero sí que no va a ser el NIP de las decepciones, desde luego. Pues te voy a decir que me has puteado. Era el que iba a escoger yo. A ver, el último. Primero quiero saber vuestra opinión. ¿Quién creéis que va a ser? Andrilo, de tu opinión. Yo ya después elijo el que quiera. Así van las cosas. Es que yo diría Mousesports por nivel. ¿Sí? Porque creo que también se guardaron algo de estos torneos. Pero si no fuéramos Mousesports, yo pondría a Tyloo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hombre! Acúrate. ¿A qué nivel ha jugado el hijoputa, eh? Es buenísimo. Y Sunbody. Y Sunbody también. Lo mejor que es un animalada. God, di tú dos equipos. ¿Dos? Sí. Mouth, me había olvidado de ellos. O sea, tú ser sincero, cuando me he puesto a hacer el blog de notas de los equipos que quiero que pasan, no me he acordado que jugaban. Así que Mouth. Y tengo ahí un algo con G2. Sé que me van a decepcionar, como siempre. Pero yo un equipo en el que están Kenny, Sox y Existence, no puedo no ir con ellos. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que G2 se va a comer los mocos. O sea, no va a hacer nada. O sea, te digo que yo sé que me van a decepcionar. Yo sé que se van a ir con un 1-3 o algo así similar. Pero el corazón me tira. Tengo que ir con ellos. Yo creo que voy a elegir Mouses, eh. Claro, si decidimos los tres, sí. Yo creo que... A ver, no pienso que... Es que, o sea, yo G2, sabéis que es uno de mis equipos favoritos. Pero es que yo creo que están jugando a nada. Y lo siento mucho. Que hace una semana han estado en los eventos, por ejemplo, en la GamesCon que yo he estado. Cuando... No pienso que hayan entrenado para esta Major. Yo no pienso ni que se estén guardando nada, ni que hayan practicado lo suficiente como para poder pasar de esta fase. Yo, a pesar de que me reviente y mucha gente me va a decir, Black, ¿qué te ha pasado? Yo voy a ir con Mousesport. Bueno, yo creo que, como ha dicho Andrino, también por horas y por lo que han ido haciendo en estos últimos torneos. Es que Mousesport se tiene que clasificar. O sea, es un equipo que desde la entrada de Snacks no termina de encajar, no termina de arrancar. Pero sigue siendo un equipo que hace playoff fácil. Lo que no termina es de dar el último paso. Y de hecho... Es obligatorio. No han ido a la Dreamhack, ¿no? Que yo sepa. Sí, perdieron en el grupo. Perdieron en el grupo, tú. Yo pensaba que no fueron a la Dreamhack. Porque Ejedor no ha ido a la Dreamhack, que yo sepa. No, no. Ejedor no. Te voy a mirar porque he dicho de memoria muy rápido lo de grupos. Mira, no. Perdieron con North. En cuartos, creo. Sí, contra North en cuartos. No, en semifinales, mira. Semifinales con North. Mira. Te pudo ganar 16-0 el primer mapa. Lo dejamos así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y lo de G2 al respecto es lo que decías, de que no han entrenado. Yo creo que sí, de todo lo contrario. Es un equipo que se formó para el Major. Hace seis meses. O sea, si no han entrenado para esto, Ocelote llama la semana que viene. Yo pienso que Ocelote va a hacer disban. Y te lo digo sinceramente. Pienso que G2 en los últimos eventos están haciendo nada. O sea, nada y menos. Es que no... No sé. Yo por lo menos estoy muy decepcionado con ello. Yo. Yo también. O sea, yo pienso que también no van a hacer nada en el Major. En el Major. Que lo van a intentar. Sí, pero que... Que no creo que cuaje la cosa. Como sabéis, opinión personal de cada uno en los comentarios. Me encantaría que me dijerais vuestro piquen. Como siempre. Como sabéis, 25 puntos bronce, 50 plata, 75 oro. Tendríamos que hacer 8 de 9 para tener ya el bronce. Esta fase ya sí que cuenta, ya sí que penaliza los fallos. Así que me encantaría saber vuestra opinión. Como sabéis, empieza el miércoles a las 11 de la mañana, hora española. Si sois de otros países, ya hacéis vuestros cambios horarios. Pero lo importante o lo interesante es que van a haber partidazos. Que va a ser una Major brutal. Y el primer día, a remarcar, era el Astralis Navi, ¿no? A las 8 de la tarde. Astralis Navi a las 8. El Moussport Nip de las 6 y media tampoco es malo. Y el Face Big, que ya habíamos comentado. Y el Médium Brasil Tailu. Yo creo que va a ser divertido, cuanto menos. Yo creo que el partido más interesante es el Moussport Nip. Yo creo que es el encuentro más igualado de todos. Realmente. Casi más que el Astralis Navi. Fíjate. Luego tenemos para cerrar un Close Night Vegas. Para cerrar. Pero bueno, con los retrasos que estamos teniendo. Igual cerramos a la 1 de la mañana. Igual abrimos el juego. Que telita, ¿eh? Con eso. Yo creo que va a ser la última Major que va a hacer Faceit. Pero de largo. La primera semana ha sido horrible. No, lo que estoy leyendo es que el programa no es de Faceit. Es de Valve. Ah, bueno, sí. Es de Valve. Que dijeron que porque están jugando en una versión de juego totalmente diferente a la que está actualmente. Algo así leí. Claro. Y que tenían uno de los bugs de esto de que no hay en los pasos. Y que el 90% de las pausas eran por el bug ese. Era un maravilloso. Pues entonces, Valve. O Valve ha puesto su parte estos días. O vamos a tener otra semana igual. Esperemos que no. Chicos. Muchísimas gracias Andrino. Muchísimas gracias God por haberos pasado una semana más. Y ya sabéis. Nos queda la última. Que será cuando se clasifiquen los equipos a cuarto de final. Que eso ya es. O sea, es todo de golpe hasta el final. Así que nos vemos ese día. Que será lunes o martes seguramente. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.